yo le tengo que creer al paciente si él dice que le duele, le duele a veces pasa también que en las familias dicen pues qué casualidad, estaba muy tranquilo pero apenas llegó fulano de tal y empezó con que le duele no, yo creo que lo está haciendo nada más para llamar la atención no, por favor, o sea, si el paciente dice que le duele, hay que hacer algo por eso ¿y qué si lo está fingiendo porque llegó alguien? si hay ese pequeño riesgo dale comodidad, ¿no? a la persona, y diríamos, no es que lo está fingiendo, es que esta persona que llegó algo le está moviendo algo le está despertando a lo mejor algo tiene pendiente que por eso, con este familiar está muy tranquilo, y con este se pone ansioso, alterado o algo, pero no es el momento de ponerte a hacer juicios y determinar que es verdad y que no es verdad, es de caso al paciente está en sus últimos días, y que siempre para nosotros lo primero que tienes que controlar es el dolor